De continuar la tendencia actual se necesitarán 188 años para combatir el rezago educativo de casi 40 millones de mexicanos mayores de 15 años, afirmó el senador Marco Antonio Blasque Salinas. El legislador del Partido del Trabajo reiteró que para un país con más de 50 millones de personas en situación de pobreza, la dedicación es la única esperanza firme para ascender en la escala social y satisfacer las necesidades básicas de una familia, alimentación, salud y vivienda. Sin embargo, hizo notar que el número de mexicanos con capacidades mínimas de educación se ha incrementado más de 3.6 millones de personas en las últimas dos décadas, al pasar de 29.7 millones a 33.4 millones. Blasque Salinas reconoció que en las últimas décadas se han realizado esfuerzos importantes para ampliar el acceso a la enseñanza primaria y se incrementó el gasto público en la educación en un equivalente de 3.7% del PIB en 1990 a 5.7% del PIB en 2009, pero los resultados resultan insuficientes. Ante este contexto, presentó una iniciativa para reformar el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de destinar 10% de los ingresos que se obtengan por excedentes petroleros a programas de becas para estudiantes de educación obligatoria. De esta manera, aseguró que el Estado cumplirá con su deber de facilitar a los particulares la preservación del derecho a la educación de sus hijos. Resaltó que parte de los ingresos por excedentes petroleros se dirigen a infraestructura tanto en los estados como en la federación, pero lo cierto es que en este campo priva la opacidad y que el caudal se va principalmente a gasto corriente. Informo para Nuestra Vición Noticias, Héctor Juárez.